Música Grupos de la zona rural y urbana del municipio participaron del undécimo festival de danzas. Desde las 10 de la mañana las veredas se hicieron presentes, mientras que los grupos de la zona urbana tuvieron su momento a las 6 pm en este verdadero encuentro con la cultura. A uno le toca hacer todo el oficio de la casa y atender al marido en todo, pero vaya pues dígale que le ayude, es que por uno no hace nada. Estuve realizando en la casa del deporte el onceavo festival de danzas municipal, un encuentro con la cultura en la cual tuvimos involucradas las comunidades rurales y las comunidades urbanas. Contamos con la participación de ocho veredas, en las cuales algunas se viene prestando el acompañamiento desde la casa a la cultura, pero hay en otras que son procesos más independientes en la que pagan un monitor. Cada grupo contaba con semanas e incluso meses de ensayo. La idea era que todo saliera a la perfección, mostrar su talento y el resultado de los esfuerzos por parte de directores y bailarines. Claro, al final se cumplió con las expectativas. La gente quedó contenta con lo que se logró mostrar en algunas de las danzas. El día domingo, de una a ocho de la noche, en este vamos a tener el acompañamiento de todos los grupos de la Escuela de Música, también vamos a tener participaciones de bandas locales como Espeletia y Togua, entonces para que la comunidad nos acompañe y es un domingo lleno de música. Coordinación, buena música, mucho talento y bastante energía se vio reflejada en esta jornada cultural. Personas de todas las edades que ven el arte como alternativa para sus vidas.